El presidente de la República, Rodrigo Chávez, volvió a insistir en la necesidad de legalizar la marihuana para su consumo. Su comentario lo hizo a raíz de un operativo realizado en Altamar por el Ministerio de Seguridad Pública que permitió el decomiso de 1.7 toneladas de esa sustancia ilícita. En la Asamblea Legislativa hay un informe de mayoría que rechaza el proyecto de ley que permitiría el consumo. Que nosotros creemos que el consumo de marihuana debería ser legal, pero mientras sea ilegal lo que están haciendo es patrocinando este tipo de barcos. Señor presidente, yo le pido que por favor explíqueme cómo usted va a eliminar las bandas, cómo usted va a eliminar el consumo ilegal, cómo usted pretende resolver el problema. Voy a decirle de seguridad que ya no se preocupe por la marihuana, déjela que la gente se muera, déjela que los ciudadanos paguen.